La gente más cantaba y reía, más cantaba y reía Yo soñé con aviones Que entre sí se mataban Destruyendo la gracia de la clara mañana De la clara mañana Si pienso que fui hecho para soñar el sol Y para decir cosas que despierten amor ¿Cómo es posible entonces que duermen tres años de angustia y honor? En mi sábana blanca vertieron ullín Han echado basura en mi verde jardín Si capturo al culpable de tanto desastre Lo va a lamentar Si capturo al culpable de tanto desastre Lo va a lamentar Lo va a lamentar Yo soñé un agujero Bajo tierra y con gente Que desastre me sía Al compás de la muerte Al compás de la muerte Yo soñé un agujero Yo soñé un agujero Bajo tierra y oscuro Y espero que mi sueño No sea mi futuro No sea mi futuro Si pienso que fui hecho para soñar el sol Y para decir cosas que despierten amor ¿Cómo es posible entonces que duerme entre sartos de angustia y horror?